El polímetro es un aparato de medida que puede actuar como ómetro, voltímetro o amperímetro y trabajar en corriente continua y en corriente alterna. En la parte derecha del polímetro encontramos las cuatro bornas de entrada, una común, una para voltios y ohmios y dos para corriente. Este potenciómetro permite seleccionar entre voltios, amperios y ohmios, en función de la medida que se vaya a realizar. También es posible seleccionar entre corriente alterna y corriente continua. En este caso vamos a hacer que nuestro polímetro actúe como un ómetro. En primer lugar conectaremos correctamente las bornas y pincharemos los dos terminales de la resistencia. Con el potenciómetro seleccionaremos medida de resistencia y en la pantalla aparecerá el valor real de la misma. El valor obtenido en el polímetro estará dentro del margen del valor máximo y mínimo teórico de la resistencia. En este caso el polímetro va a actuar como un voltímetro, para ello conectaremos las bornas y seleccionaremos medida de tensión. Como ejemplo vamos a realizar el montaje y la medida que se indica en el dibujo. Colocaremos la borna roja en el punto en el que suponemos que hay mayor potencial. Si le damos la vuelta a las bornas tal como se muestra en la figura, obtendremos la tensión opuesta. En este caso nuestro polímetro va a funcionar como amperímetro. Primero conectaremos las bornas adecuadamente y montaremos el circuito que se muestra en la siguiente figura. El primer paso va a ser separar las resistencias R2 y R4 para conectar las bornas del amperímetro. El cable rojo nos va a indicar supuestamente la borna por la cual entra la corriente al amperímetro. A continuación, con el potenciómetro iremos seleccionando la escala que más se acerque por encima a nuestra medida. Si le damos la vuelta a las bornas del mismo modo como hacíamos con el voltímetro, lo que obtendremos es la corriente opuesta. Por último, recordar que el amperímetro siempre se coloca en serie con los elementos y no en paralelo como ocurre con el voltímetro. ¡Suscríbete al canal!